hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy quiero compartirles el house tour navideño así que quédense viendo hasta el final el vídeo porque hice algunos cambios también decoré algunas áreas que no he compartido aquí en el canal así que vamos a empezar aquí en la parte de afuera aquí en la parte de enfrente para el borde del techo decoramos con luces pusimos lucecitas blancas proyectores también pusimos en las palmas en las piedritas estuvimos decorando para que se viera lindo también en la noche y también en el día tuviera también su espíritu navideño aquí yo decoré este poste que es como un farolito este siempre se prende en la noche pero le puse una cintica en color rojo también una guirnalda y luces para que se viera súper festivo aquí en la casa pero donde más decoré fue acá en esta parte de donde es la entrada allí puse una guirnalda que también yo compartí el vídeo porque es una guirnalda para exteriores es duradera y está súper liviana y fácil de poderla decorar por acá tengo las coronas que son las mismas que uso cada año pero siempre las transformo en esta parte yo siempre quise un anuncio así y mi esposo me lo iba a hacer pero lo encontramos en una tienda en aldi y me pareció súper lindo porque lo puedes usar por el otro lado tiene otro mensaje también mi esposo me hizo esa mesita y también hicimos en el canal este pinito solamente le puse unos moñitos en color rojo para que así saliera con la corona y con la guirnalda vamos ahora acá para la parte de adentro así que pasen adelante sígase bien pueda son todos bienvenidos bueno en esta parte de la entrada aquí yo tengo un espejo una consola y aquí pusimos una guirnalda lo más de linda pero la pusimos así muy coqueta del lado que está decorada con unas cherries unas cerecitas flores y aquí tiene solamente unas tres decoraciones el jarrón lleno de esferas y sus dos venaditos también que están aquí en la parte de la entrada y un pino en la parte de abajo vamos a continuar aquí en la parte de la sala y quiero enseñarles mi arbolito navideño de este año esta idea yo ya la había visto el año pasado pero le llamaban creo el efecto boa y la habían hecho con unas cherries con unas cerecitas pero a mí no me gustó mucho el nombre y yo le llamé no sé si en realidad se llama así un efecto de cascada como si estuvieran cayendo hacia abajo en las esferas entonces ese fue el efecto que quería yo darles me pareció súper lindo genial la idea y sobre todo que le dio un look súper hermoso a el árbol muchos de ustedes me comentaron eso cuando lo hicimos el vídeo por aquí en esta parte de la mesita de la sala tengo las esferas pinos unos libros pero lo que me encantó amigos es que se ve bonito de este lado de igual manera que de este otro lado con este renito que es en acrílico le da mucha elegancia a mí me encantó por acá por la mesita lateral pusimos el nacimiento y lo quería como un poco elegante para que así me saliera con el resto de la decoración y entonces le hicimos un escenario lo más de lindo con unos pinitos en color dorado un moño y también unas piñas de pino para el sofá unos cojines en color rojo blanco con dorado y este lo he usado en varios años si ustedes van a ver el house tour que hicimos el año pasado también usé este mismo cojín citó ahí mismo en el mismo lugar aquí en la parte de la chimenea súper sencillo puse un reno en color dorado que es en metal lo compré en una tienda de segunda mano y lo amo porque el año pasado lo usé también aquí mismo en la chimenea pero en la parte de abajo y este trineo lo usé en la parte de arriba el año pasado ya saben que uno año tras año usa las mismas decoraciones nomás las pone en diferente lugar o le hace un arreglito diferente y también puse ese pino que lo hicimos acá en el canal ese es un como una torrecita de esferas unos candelabros esto me lo regaló mi mamá también lo usé en otro en otra área el año pasado y por acá está la leña lo más de linda toda escarchada pasamos ahora al área del comedor en esta parte habíamos puesto un jarrón con un arreglo navideño muy lindo las dos candelabros las dos velitas pero yo quise arreglarlo así mira qué precioso quedó no vamos a tener la cena de nochebuena aquí en la casa pero sí vamos a tener una cena este fin de semana con unos amigos así que me encantó poderlo decorar así muy navideño muy festivo y muchos que me siguen en el canal de blogs saben que cuando comemos acá yo quito este arreglo floral porque es muy importante la comunicación con la familia sigamos con el área de la cocina pero se me había olvidado que tengo aquí un cascanuez lo más de lindo este cascanuez amigos tiene 90 años está un poco deteriorado porque imagínense los años que tiene es una antigüedad aquí para el área de la cocina quise seguir con la misma paleta de colores el rojo dorado blanco y por acá en las repisas puse unos pinitos que son de vidrio lo más de lindo en dorado y también un reno en color rojo y unos mini candelabros o portabelas que son en color rojo también seguimos aquí con la estación del café para acá hicimos este arreglito navideño pequeño lo más de lindo sobre una bandeja que pusimos aquí unas jarritas para el azúcar y también la sal pero en realidad estoy usando azúcar morena y azúcar regular por acá están las jarritas del café también por acá puse un pinito lo más de lindo estas jarritas con dulces y ésta está llena de esferitas en realidad fue algo súper sencillo que hice este año usando muchas cosas del año pasado cositas que hicimos aquí en el canal esta otra es una bandeja que la decoramos con dos candelabros dos velitas y le ve súper festivo esto súper lindo ya por último aquí en la cocina puse un farolito que es en color dorado y en la parte de arriba le puse sus ramitas también navideñas con un moño ya saben que todas estas decoraciones cuando tú le pones esta ramita navideñas todo lo hace aún más lindo y automáticamente ya le das el toque navideño aquí este rinconcito amigos es nuevo por acá esta parte para los que no saben esta parte fue la alacena después pusimos un escritorio para que mi esposo se sentara a trabajar ahí después de esto pusimos a un pajarito que nosotros teníamos bueno esto ha pasado por varias transformaciones y a lo mejor el otro año le hagamos otra transformación pero por el momento pusimos esta banca y estos cojines acá lo más de lindo para que le diera también vida a este espacio pasamos aquí al comedor que este comedor lo usamos un poquito más que el otro y aquí puse muy sencillo un arreglo pero este es un arreglo en un bol de esferas llenito de esferas y con algunas ramas navideñas también vengan les enseño aquí en los estantes puse un reno que está así como echadito lo más de lindo y también dos pinos uno en color rojo y el otro en color blanco quería que esta parte tuviera esta gama de colores y entonces encontré por casualidad otro reno muy parecido a aquel así que ya no más puse este otro acá este pino y este es un candelabro navideño lo más de lindo pero en forma de esfera ahora sí entonces vamos a continuar por este lado pero yo no decoré el baño este año muchos de los que me ven aquí en el canal saben que lo remodelamos así que no quise hacerle ninguna decoración ni tampoco en mi oficina pero en la sala de televisión sí así que vengan les enseño aquí en el área de televisión puse unos cojincitos en color rojo porque aquí usamos muchísimo yo tengo acá las luces el tripode varias cositas con las que yo trabajo y uso y también tengo mi mesa donde hago las manualidades entonces no quería pues ponerle tanta cosa donde si decoré un poco más fue aquí en la mesita del televisor porque puse este venadito también unas esferas en la parte de abajo quería que esta área tuviera también su toquecito elegante y bien bonito aunque aquí es pues muy casual porque ya saben que uno tira los cojines sube los pies ve la televisión y está un poco más relajado por aquí en esta otra parte puse la bandeja pero lo que más me encanta es este nacimiento este lo traje de méxico y es súper lindo porque está hecho en una esfera lo más de precioso maría jose y el niño jesús y también puse este arbolito en cristal lo más de lindo y tiene una decoración en color dorado adentro y por acá un candelabro en vidrio con esta velita lo más de linda por acá puse la escalera que ésta la uso todos los años de diferente manera nunca la había usado aquí en el cuarto de televisión pero ahí puse la cobijita en color blanco y esta otra cobija que es en color rojo esta es de mi perrito pero como no ha hecho como tanto frío aquí en miami este año entonces no se la puse en su camita y ya eso fue todo por acá en el primer piso pero vamos a ir a la parte de arriba a mi habitación y al baño ahora vamos a empezar aquí en el segundo piso y quiero que vean las decoraciones de mi habitación porque quería seguir con la misma paleta de colores dorado rojo y blanco entonces aquí hice una pequeña transformación porque moví un poquito los muebles me encantó y puse esta mesa que es una cajonera aquí en este lado con este arreglo navideño lo más de precioso también una bandeja hay algunas cositas que tienen luces porque me encanta como que se vea un poquito romántico entonces puse la velita ese pinito y por acá puse un libro y sobre el libro unos pinos en color dorado uno de ellos tiene luz pero me encanta ese nacimiento porque se ve súper glamuroso lo más de lindo delicado está hecho en un globo de vidrio y aquí en las dos sillas también puse este cojín que es de navidad y está hecho de unas piedritas de acrílico para el lado de la cama hay tres cojines y este chiquitín este es compañero del que tengo en la sala lo hicimos en el mismo vídeo con unas esferitas colgando ahí y también me encanta poner una bandeja que ella tiene dos pinos que alumbran todos esos vídeos se los voy a compartir no importa que no lo puedan hacer este año pero ya el vídeo queda ahí para que ustedes tengan esas ideas para el otro año porque están muy sencillas y muy económicas aquí para las mesitas de noche puse solamente dos decoraciones navideñas un reno en color dorado y este candelabro que tiene la velita arriba pero acá en la parte de abajo es en color transparente y le pude meter así como unas hojitas en color rojo y dorado puse las mismas decoraciones para el lado de la mesita de noche de mi esposo y ya por último aquí en la habitación puse esta coronita aquí en este espejo y le hicimos una pequeña transformación porque ella era toda en color dorado ahora vamos a seguir aquí en la parte del baño que esto nunca lo he compartido así que ustedes van a ser los primeros en ver la decoración navideña del baño aquí en el baño yo tengo mi tocador y allí puse una bandeja alargadita que tiene el borde en color dorado en realidad este era como un cuadro y yo lo transformé y le hicimos así como unas agarraderas le puse para que quedara una bandeja entonces ahí sobre la bandeja puse este pinito en color dorado súper lindo vea qué delicado se ve muy elegante quería también que aquí se viera bonito y este candelabro con esta velita y por casualidad encontré estas esferas pero no encontré la inicial de mi esposo así que no más compré la s y la c de nuestro apellido vamos ahora para la parte del lavamanos aquí en este lugar puse este reno en color blanco con esta bufanda en color rojo y también un porta vela que éste tiene el escenario navideño unos pinitos y una casita lo más de linda en la noche esto alumbra con la velita y lo que más me gusta es esto porque ustedes ya saben que con esferas uno decora una bandeja un jarrón hay tantas cosas que puede uno decorar con las esferitas y también con las piñitas de los pinos entonces nos encantó el efecto que da este jarrón es como de la terminación como congelada como escarchada lo más de linda porque es un poquitico como coarrugada entonces le da el efecto lo más de lindo a lo que tú pongas adentro y también puse las toallas en color rojo también los tapetes en tono rojo que esto los usé en la cocina el año pasado por aquí otra toallita en color rojo y este cuadro que lo tengo hace muchísimos años yo lo había puesto en el baño hace como unos tres años en el baño de abajo y esto tiene un mensaje muy lindo que dice les deseamos feliz navidad y un feliz año nuevo bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que te motives que te inspires a decorar también tu hogar aquí siempre compartimos con mucho cariño para todos ustedes así es de que bendiciones a todos feliz navidad feliz año y recuerden que los queremos muchísimo y estamos muy agradecidos de que ustedes siempre nos apoyen aquí en el canal así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao